Llena de ilusiones Guarda en el alma un cariño, no sea de olvidar Cierra cerrada en el balcón de la odia con dulces canciones Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Pero a todo un hogar de destino su leyes ingratas Para todo nos es imposible poderlo evitar Cierra cerrada en el balcón de la odia con dulces canciones Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Cierra cerrada en el balcón de la odia con dulces canciones Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Y esa dicha que no nos sentimos ya no volverá Y esa dicha que no te sentimos ya no volverá